Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, el afilado... ¡No! ¡Las noticias de ayer... ¡HOY! ¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en el tercer día de noticias de las noticias de ayer! ¡HOY! Las noticias de ayer, ¿hoy? Joder, amigo mío... Hoy toca día 16 Hoy vamos a traer 5 noticias 5 La primera es una noticia que es importante, en verdad es una mierda de noticia, pero es importante Porque es como... como terminar una paja Vamos a decirlo claro así Que es que The Witcher 3 ya es versión gold ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el juego ahora es de oro y cuesta 500 euros? No No Que un juego es versión gold significa que es un juego que está ya terminado, listo para su lanzamiento ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que no va a haber más retrasos No va a haber más retrasos, fecha fija de una puta vez, nada de decir el mes que viene ¡Ay no! No va a salir dentro de dos meses más porque tenemos que opulir unas cosas No 19 de mayo, Witcher 3 19 de mayo, vídeo en el canal seguramente Y si no, el 20 No sé No sé, pero seguro... vamos, la serie se la hago por mis huevos Segunda noticia Anita Sarkeesian Sarkeesian me suena a... A algo, no sé Ni Kardashian o algo así Kardashian, Sarkeesian ¿Cardashian de qué cojones me suena? No, caigo ahora mismo Anita Sarkeesian, que si recordamos es la tía esta que empezó todo el rollo del Gamergate De, ay, a las tías nos están acosando en los videojuegos, ay, bueno, en las desarrolladoras de videojuegos Ay, nos ningunean en el sector Que se lió muchísimo y en España hubo un cacao estupidísimo Pero no voy a hablar del tema Cacao estupidísimo Pues a esta mujer le han metido en el top 100 de personas influyentes en 2014 En la revista Time Time, o en la revista Tiempo Time, tiempo Time, tiempo Pues eso, la han puesto en el top 100 de personas influyentes en el año pasado Vale Por su labor de... que las mujeres ahora en la industria de los videojuegos están más valoradas Mentira totalmente, porque sin ninguneadas, igual Igual o incluso peor después del Gamergate Pero vale, pero vale Tercera noticia, y esta noticia es una de estas de las que me hinchan los huevos Anunciado... bueno, anunciado... eh... puesto ya para... para la store de PS3 De Play 3 Es Suicoden 3, ¿vale? En Europa Esto es una noticia que por un lado Mola, mola porque Suicoden 3 es un juegazo Y ahora vais a tener la oportunidad de jugarlo Pero toca los huevos Que... eh... este juego salió en 2002 2002, ¿vale? 2015 hoy Hoy, ahora 2015 13 años de diferencia Y ahora Es la primera vez La primera vez que oficialmente este juego sale en Europa Yo me lo tuve que pedir de América El juego este Me lo tuve que comprar Por una web de tipo Ebay No sé si fue por Ebay Pero una web de tipo Ebay Hace ya un cholonaco de años Y en ningún momento han dicho Lo vamos a poner en la store O lo vamos a traer ahora X años después No 13 años Para que se haga en la puta store O sea, no puede salir... Es que... Me dan ganas de partir de la puta cabeza Pero Para los que ahora estáis en el mundillo Y que no habéis tenido oportunidad hasta ahora De empezar a jugar a... A RPGs y tal Juegazo Os recomiendo muchísimo No es el mejor Suicoden Pero es un Suicoden buenísimo Siguiente noticia Esta es de GTA V Que de paso os remarco El lazo muy bien Que ayer Bueno, anoche Hace unas horas Empezamos la serie de GTA V Pues GTA V A día de hoy Es el juego más jugado en Steam Le ha quitado el trono A llegar a GTA V Que ha dicho A ver A ver A ver A ver A ver Espartaco No A ver Skyrim Que pasa Que llevas todos estos años Siendo el más jugado Aparcado Y se ha metido Y se ha metido GTA V A día de hoy Es el juego más jugado en Steam Esto igual El mes que viene Vuelve Skyrim a decir Como que Aparcado tu puta madre Pero a día de hoy Es el juego más jugado en GTA V Y a ver Pues en un futuro Y la última noticia de hoy Hoy cinco noticias Lo siento Yo ya lo dije Al principio del primer día De esta sesión Yo no puedo saber Si un día va a tener más noticias Al menos Las que haya Las que haya No puedo hacer como otras Inventármelas Ah 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 Inventármelas No puedo Deus Ex Mankind Divided Divided ¿Cómo se dice Divided en inglés? Divided ¿Es posible? Deus Ex Mankind Divided ¿Puede ser? Sí El Deus Ex Que anunció Square Enix Iba a decir Square Soft Square Soft Hace muchos años Que está muerto Es de Square Soft ¿No? De Square Enix Joder Creo que sí Me estoy viendo Se ha anunciado Que el juego Van a O sea Lo que pasó En Deus Ex Human Revolution Que el El juego base No se podía pasar Totalmente en sigilo Porque los bosses Te los tenías que cargar A tiros Luego lo arreglaron Con la Director's Cut Pues este juego El Mankind Divided Han anunciado Que Desde salida Que no va a hacer falta Una remasterización No Un reward De bosses Ni nada de eso Sino que Desde el inicio Del juego Te lo vas a poder pasar Entero En modo sigilo Cuando el Sony Ha visto esto O sea Imaginaos Ahora soy Sony Y esto Es la tranca De Sony Hasta el infinito Más allá Pues eso Mankind Divided Deus Ex Mankind Divided Se puede pasar Completamente En modo sigilo Así que los que seáis Unos ninjas Pues lo vais a tener Vais a gozar Con este juego Yo como ya sabéis Mi modo ninja Es Pan Hola Buenos días Pan Estoy en sigilo Estoy en sigilo Sigilo con de puta Sigilo Pues eso Y hasta aquí Se acaban las noticias De hoy Pero antes de De terminar con esto Hacemos un pequeño Off topic Off topic Que va a tener Va a tener un lenguaje Soez Va a ser unos segunditos Va a tener un lenguaje Soez Así que lo voy a O sea Si queréis estar atentos A todas las novedades Del canal Suscribíos Seguidnos por Twitter Facebook También podéis Bajaros la aplicación Que hay en la descripción Del vídeo Si tenéis Google Chrome O Firefox Y si queréis Donar algo a la causa Al canal También tenéis un link A la web Patreon Así que Con lo que vayamos pillando De vuestras donaciones Iremos mejorando equipo Por ejemplo Yo en unos días Me pillo Bueno me pillo No Me tiene que llegar Un micro nuevo Porque este micro Es un poco malucho Y posiblemente El The Witcher 3 Se financie Con lo que pillemos De YouTube No de las donaciones Porque por ahora Las donaciones no son muchas Pero lo que se done Todo Vais destinado Por ahora A pillarle Una PS4 Y Bloodborne Vale Ahora los topic Si no quieres escuchar Lenguajes OES Y tal Corta el vídeo ya Dale like Comentario Lo que te dé la gana Vale Comentamos Comento yo Personalmente El trailer De Star Wars De la séptima película Que salió ayer Tengo que Decir dos cosas La primera Es que se le está dando Mucho protagonismo Al Stormtrooper negro No me gusta Al tío de color No al No al que va de negro Al armadura de negro Que eso es Dios Si al Stormtrooper negro Tiene La cara de ese actor Tiene cara de De A ver Como decirlo Sin que se le está dando De actor negro De PRI de los 80 O sea Que solo aparecía O para hacer gracia O para matarlo Eso es así Eso es innegable En las películas De los años 80 Se aparecía un actor De color Era porque Lo iban a matar A los 5 segundos O porque iba a hacer chistes Todo el rato Eddie Murphy Es un claro ejemplo De eso Vale Es el primer punto Y segundo punto El trailer en sí En esencia Me ha puesto el rabo Como un puto leño O sea Si ahora mismo Me pusieran una forja Un yunque Y una espada La espada Te la forja A pollazos Así Pa 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 Te hago una espada Más 5 Del averno Me cago en mi puta vida Que el trailer más épico Y el puto Han Solo Viejuno Me cago en Dios Es que es un Es pa machacármela Como un puto loco Hostia Nos vemos el vídeo Que viene Porque un mímico